Hola, bienvenidos de nuevo a otro video de conceptos básicos de cripto. En este video, vamos a aprender cómo depositar tokens en la cartera AMBAR. En primer lugar, asegúrese de que está conectado a Internet. Después, busca y abre la aplicación Bar Wallet en tu dispositivo. E inicie sesión con su pin o datos biométricos. Ahora, usted puede ver el botón de depósito en el salpicadero de la pantalla. Haga clic en él. A continuación, aparecerá tu dirección justo encima del código QR. Puedes copiar la dirección haciendo clic en ella y enviarla para depositar las fichas. O también puedes hacer una captura de pantalla y enviar el código QR para escanearlo y depositar el token. Y así es como puedes depositar tokens en Bar Crypto Wallet. Gracias por ver este video. Por favor, no se olvide de gustar, compartir y suscribirse a nuestro canal. Y comenta abajo si tienes alguna duda.